La número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, decía esta mañana que en estos momentos se necesita un líder fuerte en Estados Unidos, algo que no sólo los americanos estaban pidiendo, sino todo el mundo. Qué entusiasmados están los del PP. Corrígeme si me equivoco, Beatriz, pero los del PP no apoyaban a Bush. Sí. Bueno, pues para todos aquellos diputados del PP que se les ha olvidado que ellos siempre han apoyado a Bush y la más radical de sus decisiones bombardear Irak, veamos estas bonitas imágenes. Será, por tanto, aprobada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la crisis de Irak. Ah, qué felices se les veía. Seguro que después de ver este vídeo los diputados del PP, además de recordar que ellos siempre han estado con Bush, habrán recordado que Aznar con el pelo corto estábamos feos. Pues seguimos con más declaraciones de dirigentes del PP, concretamente las del secretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons. Esta mañana decía esto en Radio Nacional. Escucha. Barack Obama es un superdotado, es un superdotado de la política. Estoy convencido que tiene una inteligencia también superior a la media, pero además es que políticamente es un ser que está dotado de unas virtudes que no son frecuentes en el mundo de la política. ¿Eh? Obama está dotado de unas virtudes que no suelen ser habituales en política. Es verdad, es negro, no es normal. De todos modos, si a Bush, que no era un superdotado, lo recibían así, ahí lo tenemos, uno, dos, tres, capetazos, cuatro, hasta cinco, reverencia, la CIA pica a George Bush. A su llegada a España, ¿cómo va a recibir González Pons a Obama, que es un superdotado? Vamos a ver, ahí está. Ahí tenemos, recibiendo a Obama, como yo recibo a Elsa Pataki. En fin, esta vez no hemos ganado las elecciones y por tanto hay que intentarlo en las próximas.